ok ahora vamos para la parte 2 del juego tuve que hacer unos pequeños ajustes porque no estaba saliendo bien en la imagen pero vale, vamos a ver oh shit, se va para allá arriba solo ok ella por ahora no tiene flashlight una lámpara, una linterna ok, vamos a ir por aquí ah, que hay un letrero vamos a ver que dice el letrero este left rose half of the sign is broken off ok vamos a seguir por aquí la verdad que se ve creepy oye, hay un camino en el río que es igualito a esto más o menos, pero no tiene estas verjas así ay marie, parece que estamos yendo al río río de guajataca oh shit, espérate vamos a seguir por aquí front gate ok, front gate oh shit, se ponen para allí oh my god following the boy up the road she came upon a huge old mansion hmm for some reason this place seems familiar y no lo pude leer god damn it anyway, no lo voy a leer más nada porque ok, vamos a leer por aquí se ve como un poco grainy, ¿verdad? oh my god ok fence road ok, vamos a seguir por aquí con calma oh shit ella como que camina sola de momento por unos segundos ok, hay un muchacho loco ahí mira, ahí están oh my god serio ella está asustada mira, mira ahí se está asumado mira, mira, mira what the hell ok, sigo por aquí yo lo voy a tratar lo que voy a tratar es de solamente jugar por 15 minutos para que no se tarde mucho ok, aquí hay ¿qué dice aquí? no one allowed allowed without a pass ok, eso lo quiere decir déjame chequear el menú ¿qué tengo yo? ok, este es el boarding pass eh, use el menú es bien raro mira el muchacho creepy ese ¿qué hay ahí? ok, vamos a continuar por ahí a ver qué hay esto aparentemente oh, ¿puedo pasar por ahí? rear gate ok ok ok, aquí yo veo cosas extrañas unas cruces aquí hay un dibujo legend of stray dog stray dog kidnaps kids oh, diablo ok si no me equivoco por aquí creo que hay un safe no, esa está cerrada eso tengo que regresar ok pero, ¿quién viviría en una mansión tan retirada de la diablo va por aquí a ver acá hay otro dibujo dice legend of the stray dog stray dog ¿te lo estoy diciendo bien? stray dog give us sweets ok, déjame ver si hay un safe yo creo que había uno ok, ahí hay una jaula una jaula empty cages are stacked up oh we were animals being kept in here oh, ok es que había animales ahí ok, es que hay otro portón ¿por qué hay tantos portones? digo, tantas tantas puertas está extraño necesito buscar el safe oh no oh shit creepy ok, déjame ver aquí no se ve nada no, aquí no hay nada se supone que por aquí debe haber uno ah, diablo aquí hay manchas de sangre damn ok, vamos por aquí no, aquí no hay nada oye, los grillos se oyen clarito ok, vamos a entrar aquí a ver entrance this way ok ok, pero no ella no entra oh, ok, ahí llegó ahora va a entrar hallway oh my god creepy oh oh ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! ¡Papá! ¡¿Qué diablos tiene aquí?! A ver... y aqui hay un... ...many bulging sacks are piled up in a half. Dice que huele mal... oh my god. Bueno, ehh... Oh, aqui esta el safe. Lo que voy a hacer es jugar a un gatito y me voy a ponerle safe ahora. Muy bien, muy bien. Voy a ponerlo en el segundo. Ok, muy bien. Perfecto, ahora puedo continuar. Voy a dar unos minutos mas. A ver... No puedo estar mucho tiempo. Ok, Zoe ya esta asustada. Ok, ya cheque esta puerta. Ehh... no tiene un botón para... Oh mira, igual que... Deja ver... wow. Ok. Ok, vamos por aqui. Mira, hasta la cortina se mueve, que creepy. Wow. Ok. Dice... Expensive ditches are arranging in the... ...cockboard. Vamos a bajar el volumen porque... Ok. Ok, vamos por aqui. Esto es un cuarto extraño. Radio. Record player broadcasting equipment. Ok. Ok. No hay nada mas interesante. Como bien de misterio. Hay un modelo de la mansión ahí. Dentro de un tanque. Pero no hay peces. Perdón. Que pescado es cuando tu lo sacas del agua. Jajaja. Ok. Aquí hay otra puerta. Ok. Ok. Uh! Un closet. Eh... Shoes, sheets, food... Ok. Ok. Sobre este closet no hay nada importante por lo que yo veo. Hay un sombrero aquí. Aquí no hay nada. Oh! Oh! Checando la gaveta. Ok. Está bien. No hay nada importante. Oh! Pero ve, ve, ve. Falta esta gaveta. A ver aquí. No. Lo mismo. Está bien. Ok. Ya han pasado... Unos minutos. Básicamente es un cuarto personal ahí. Ok. Ya puedo salir de aquí. Ok. What the hell? Espérate. Eso estaba ahí. Alguien nos dibujó. En el piso aquí. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. No hay nada. Ok. Las puertas son negras. Más o menos. Como un brillo oscuro. Ok. Tiene que haber algo aquí. No. No hay nada que pueda... Ok. Aquí no hay nada. Qué extraño. Ok. Vamos a seguir afuera. Oh! Esa está cerrada. Ok. No hay nada. No hay nada. Está bien. Rear stairway. Stairway, ¿verdad? Lo dije bien. Ok. Aquí hay otras puertas. Ok. Ok. Esto viene siendo... La parte de abajo. Que extraño. No hay nada importante aquí. Ok. Vamos a ir por aquí. No hay nada. Esgraciado. A la puta madre que lo parió. Ok. Esa está cerrada. Voy por la escalera. Por aquí. Y posiblemente... no se está cerrado. Tiene que haber un safe. No, ok, está bien. Vamos a regresar. Es super raro el juego este. Puerta izquierda, puerta derecha. Voy por la izquierda primero. Está cerrado? Está bien, pues lo que voy a hacer ahora... voy para... Ya van a pasar 15 minutos. Lo que voy a hacer ahora es... configurarme. No, 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 no salga. Es que ya salí. Está bien, está bien, ok, anyway. Solo que voy a hacer que voy a detener el video y voy a hacer la tercera parte. Para que no se coma mucha data esto.